Se juntaron estas dos empresas con el fin de sacar estos egresados que sirven a la comunidad y hoy es el acto de culminación donde sería la celebración y entrega de esos certificados que avalarían a estas personas para poder hacer esta tarea ya como profesionales del asistente en el arte de cuidar. El título que hoy se entrega es un título oficial que los habilita a los cuidadores domiciliarios inscribirse en el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios como así también otro de los objetivos que nos hemos propuesto es poder a mediano plazo que los cuidadores formen cooperativas. La figura del cuidador domiciliario en estos tiempos actuales, en este escenario, tiene un amplio mercado de trabajo. El curso es la formación profesional de los cuidadores domiciliarios. Estas personas que se dedican a cuidados de adultos mayores. Es decir, cuando aparece la fragilidad en una persona mayor, en un adulto mayor, necesitan de personas que las asistan en sus cuidados diarios. A veces estas personas requieren otro tipo de cuidados más especializados. La convocatoria fue a personas que probablemente ya hacían este trabajo con su vocación, con su espíritu de cuidar a otro, también en una forma laboral, pero que les faltaba la formación técnica y profesional. La verdad que es un motivo de celebración que por segundo año consecutivo se haya llegado con éxito a la finalización de un proceso de formación. En este curso se refleja un proyecto de extensión, donde la universidad actúa con un organismo desde afuera, un organismo externo, sin fines de lucro, como lo es una fundación, capacitando a gente sin cobrar nada, o sea, gente que gratuitamente viene y se capacita.